¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Luego de pasar varios días bajo observación médica y de someterse a una prueba de coronavirus, la conductora peruana Adamari López reapareció por fin en las redes sociales. Esto para dar a conocer los resultados de su examen. La conductora de un nuevo día a inicios de esta semana dio a conocer que había estado en contacto con una persona que efectivamente había dado positivo a la enfermedad COVID-19. Como medida de precaución, Adamari decidió aislarse voluntariamente, además de someterse a la prueba para ver si el resultado era positivo o negativo. Con un video en sus redes sociales, la conductora dio la buena noticia. Efectivamente, el resultado es negativo. Ella mencionó que el próximo lunes, si Dios quiere, estará nuevamente en el programa. Junto al video, la conductora escribió Finalmente me llegaron los resultados de la prueba que me realicé para ver si tenía el coronavirus. Y como lo esperaba, salió negativa. Sigamos tomando las medidas de precaución recomendadas por las autoridades. La próxima semana me reincorporo a mis labores en un nuevo día para seguir informándolos con lo último de este virus. Y con todas las noticias y expertos en este y otros temas. Gracias por estar al pendiente de mi salud y por su cariño. Los quiero mucho. Hashtag familia Costa López. En el video podemos escuchar como Adamari nos cuenta que por voluntad propia ella se quiso hacer la prueba hace una semana. Y que por fin los resultados dijeron que era negativa. El video de Adamari obviamente nos alegró a todos. Pues obviamente nosotros y sus seguidores nos sentimos aliviados de saber que Adamari tiene un buen estado de salud. Sin embargo, este video también causó una que otra crítica. Pues en el videoclip, Adamari aparece dándole un beso a su pequeña hija. Hace unos cuantos días Adamari nos publicó en sus redes sociales que se sentía un poco agripada. Por lo cual quería someterse a la prueba. Además de que se iba totalmente a meter en un aislamiento. Ante la ausencia de la chaparrita de oro en un nuevo día ella fue reemplazada por Mirka de Llanos quien está obviamente encantada por su participación en el programa. Y es que de hecho el próximo domingo Mirka será partícipe de un especial de Telemundo acerca del coronavirus. Y es que de verdad la situación por la que estamos pasando en absolutamente todo el mundo es algo bastante complicada. Y es que la cuarentena que se ha visto en varios puntos del país y del mundo ha servido también para unir a muchas familias. Tony Costa es el claro ejemplo de que el amor es esencial en este tipo de situaciones y que con ello se podría volver a tomar un curso normal en las actividades. Bastan pocos detalles para demostrar que en su casa hay muchísimo amor y que él está dispuesto a hacer todo lo que sea para consentir a sus dos chicas a Damari y a Laia. En una de sus publicaciones Tony nos muestra la comida que le llegó a su casa en la cual menciona Alguien aquí va a cenar muy rico. Es con esto que muchas familias se mantienen en México y en varios puntos del mundo sin salir a la calle. Pues en este caso Adamari continúa en su reto de llevar una vida mucho más sana a la que no va a renunciar a pesar de estar en casa. Y es que es bastante fácil, bueno ya estoy en mi casa pues me como lo que hay en el refri un gancito, lo que sobró de la cena y bueno como dicen si en el refri existe un foquito es porque alguien quiere que comamos en la noche y tiene bastante sentido. Pero si tú sabes el verdadero significado de este foquito en el refri dímelo aquí abajo en los comentarios. La semana pasada Adamari López contó que voluntariamente ella optó por quedarse en casa. Esto para evitar contagios, aunque todavía no sabía si sí tenía el virus o no tenía el virus, más vale prevenir. La puertorriqueña en ese momento aseguró que en cuanto le dieran los resultados ella se presentaría en su trabajo, lo cual se esperaba que ocurriera este martes pasado. Sin embargo Adamari de plano no se presentó a trabajar por lo que obviamente todos estábamos así como que, ¿qué pasó? ¿Dónde está Adamari? Y además ella no daba ni un signo de vida en sus redes sociales. Bueno, sí subía una que otra historia, Toni Costa nos hablaba también pero pues aún así necesitábamos de nuestra chaparrita consentida para que nos dijera, oigan estoy bien, así como ya lo hizo. Si no, pues de plano íbamos a estar con el Jesús en la boca. Y es que bueno, ya sea por una cosa u otra, no hemos podido ver la boda entre Adamari y Toni. De verdad, yo vengo esperando desde el año pasado a que nos digan saben que ya tenemos una fecha. Pero no, a los cinco minutos deciden posponerla. Hace aproximadamente una semana más o menos, Adamari y Toni nos dieron la noticia de que pospusieron nuevamente la boda. Y es que después de más de ocho años de relación y una pequeña hermosa, ellos nos dieron la noticia de que se iban a casar. Obviamente todos nosotros estábamos súper contentos y ya queríamos ver la celebración y ya queríamos ver el vestido de Adamari y mil cosas. Pero no, en ese momento la pareja nos dio la noticia de que decidieron aplazar la boda otra vez. En una entrevista ante las cámaras de Ventaneando, la pareja explicó por qué tomaron esta decisión. Lo que sucedió es que el lugar donde ellos deseaban realizar la boda les ofrecía una fecha específica. Pero justo por esos días, ellos querían celebrar el cumpleaños número 5 de su hija Laia. Así que en lugar de boda, celebraron el cumpleaños de su hija. En ese momento la pareja no tuvo ni una sola duda y decidieron que era más importante el cumpleaños de su hija que su boda. La puertorriqueña mencionó que ellos no tenían prisa en celebrar esta boda, ya que ellos iban a tener su momento especial en algún momento. Pero como vemos que están las cosas en estos días, yo pienso que se va a aplazar más tiempo de lo que ellos tenían previsto. Las medidas de seguridad que nos dio la Secretaría de Salud es que no vayamos a eventos y a lugares muy concurridos. Evitar hacer fiestas ya sea de más de 30, de más de 50, de más de 10. En algunos lugares hasta han dicho que de plano mejor no salgas de tu casa. Así que la verdad no creo que Adamari López quiera hacer una boda tipo virtual. Por una parte estaría bastante bien. Imagínense, boda de Adamari López por Facebook Live. Estaríamos todos nosotros invitados. Obviamente cada quien desde su casa pues se arregla, se maquilla, se pinta y nos echaríamos la boda de Adamari bien cómodos en nuestras casitas. Chance comiendo algunas palomitas, pidiendo sushi o algo para comer. Pero eso sí, la boda no nos la perderíamos. Así que Adamari, si tú estás viendo esto, considéralo. Es más, hasta yo podría ser madrina de algo de música. Ahí les pongo en mi computadora el vals de Chayanne. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjanos aquí abajo en los comentarios una felicitación para Adamari ya que su prueba salió negativa. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.